Brindar una mejor calidad de vida, acceso a educación y alimentos es parte del trabajo del Movimiento de Apoyo a Menores Abandonados, Mamá AC, y que en esta ocasión graduó a una nueva generación de 30 menores de edad en primaria, secundaria y preparatoria, como parte de las acciones que la asociación realiza en niñas, niños y adolescentes en situación de calle o abandono. Estamos muy contentos porque 30 de nuestros niños están graduados de nivel de primaria, secundaria y prepa de este trabajo y este ciclo escolar que le echaron muchísimas ganas y conquistaron una meta más de su proyecto de vida. Libertad Padilla, presidente de la Fundación Mamá AC, compartió que los retos son los recursos económicos para poder apoyar a los pequeños, por lo que invitó al sector empresarial para que donen recursos, ya que la vida de una persona se puede cambiar con educación. El apostarles a ir cambiando y que ellos se crean que valen la pena y ellos pueden llegar a ser ese licenciado, porque muchas veces les dices, puedes llegar a hacer lo que quieras, y dices, como si mi papá es un limpia parabrisas, si mi contexto de vida es totalmente diferente, es muy difícil, y eso es lo que se encarga mamá, día con día apostarle a que ellos vayan creyendo, trabajando, luchando, comprometiéndose con ese proyecto de vida que nosotros hacemos con cada uno de ellos. Agregó que la asociación apoya a niñas y niños a partir de los seis años y hasta la universidad, desde estudios en pedagogía, criminología y administración. Con imágenes de Ariadna Quesada, María de Jesús Quesada, Jalisco TV Noticias.